La segunda finalista y ganadora del reto Pasarela es... La segunda finalista y ganadora del reto Talento es... La cuarta finalista y ganadora del reto Académico es... Vamos con la quinta finalista y ganadora de nuestra belleza digital y ella es... Gerardín Ponce Méndez de Jalisco, Nayarit. Señores, a partir de este momento las diez finalistas restantes fueron elegidas por nuestros jueces aquí presentes... y serán nombradas de manera aleatoria. Así que la sexta finalista es... Justo para pasar a las quince... Tenemos al estado de Crétaro, Michelle León López. Ahora vamos... ¿Qué tal? Me da mucho nervio, me da mucho nervio. Nos he aceptado lo que da y vamos con la séptima finalista. Ella es... Lorena Chaybanga, ¿tú? De Puebla. Que trae Puebla de este lado, ¿eh? Ay, yo no sé ustedes, pero yo estoy muy nerviosa, me imagino que ustedes también están nerviosos. Ok, la sexta finalista, señores, es... Nostra Franco, Ayano, Jalisco. Ustedes en su casa, ¿quién piensan? ¿A quién eligen? ¿Quién será la siguiente finalista? Por supuesto, que nos pueden escribir... Justo toda la gente que esté en casa, nos pueden escribir a través de las redes sociales. Y la novena finalista es... El estado de... Cojima, Giovanna Salazar García. ¿Cuánta exactitud? No sé, cuánta exactitud, señor. Vamos a la décima. Se viene aquí en este foro dos de Televisa, demasiada emoción. Ok. Vamos a la décima, carnita. O sea, la décima finalista es... El estado de Campeche. A la línea, al puche, toma. Perfecto, vamos con la finalista número 11 Solamente nos quedan 5 lugares más, mucha atención La finalista número 11 es Del estado de Tlaxcala Valle y la cómula volantes Cuanta emoción, cuanta emoción La finalista 12 de esta noche es Del estado de Aguascalientes Valle y la Martín del Campo Bonilla Pues bueno, vamos con la siguiente finalista Quiero recordarles en este momento Hay mucho nerviosismo, solamente quedan 3 lugares La siguiente finalista de Aguascalientes Número 13 es Del estado de Nuevo, Aguascalientes Naomi, Tlaxcala, Tlaxcala Ay, nos quedan 2 lugares 2 finalistas más Esta noche tendremos nuevas reinas, señores La siguiente finalista es del estado Tabasco Tania Pérez Quevedo Muy bien Pues bueno, señores, señores Tenemos un solo lugar Veníamos de 29 participantes ¡Vicefinalistas! Hermosas, hermosas las vicefinalistas Muchísimas felicidades Oye, y en este momento, Carlita, también Nos vamos con Ario Hernández Que se encuentra con nuestros famosos Que somos padrinos Adelante, Ario Bueno, pues estoy aquí Estoy aquí con los padrinos Gracias por ver el día y en este momento